Algo bonito, algo diferente, para que se lo goce Como aquellos que tienen con este corazón alegre He decidido en seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No veo atrás, no veo atrás La vida vieja la he dejado Esa vida vieja que tenía yo la he dejado La vida vieja la he dejado No veo atrás, no, 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 no veo atrás El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado No veo atrás, no, no veo atrás La cruce delante y el mundo atrás La cruce delante y el mundo atrás No veo atrás, no veo atrás Es el sabor de robo y cerveza No veo atrás, no veo atrás No veo atrás, no veo atrás La cruce delante y el mundo atrás He decidido seguir a Cristo No veo atrás, no veo atrás No veo atrás, no veo atrás El Rey de Gloria me ha transformado Como va atrás, no nos vean más La cruz de la piel y el mundo atrás La cruz de la piel y el mundo atrás La cruz de la piel y el mundo atrás La cruz de la piel y el mundo atrás Es el mundo católico, poderlo seleccionar Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea el marajito Levantemos las manos a su nombre Aleluya, aleluya, aleluya Y con mucha alegría Nueva, en tus contrariedad Y con mucha alegría 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 Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, que alegría